La Liga Señor tuvo actividad entre sábado y domingo. En la séptima fecha, Peñarol derrotó a Poole 2 a 0. A segunda hora, Nacional ganó los puntos, ya que Boca no completó el equipo titular. El domingo, Melo Wanderers goleó a Naranjo 5 a 2 y con ventos, también ganó los puntos, ante Independiente, que no pudo completar el equipo. Las posiciones en la Liga Señor Masters, Nacional puntero 18 puntos, Peñarol 15 igual que Artigas, con ventos 14, 9 para Naranjo, 6 Melo Wanderers y Boca, 4 pool y sin unidades, Independiente. ¡Suscríbete al canal!